Bienvenidos a un video más. El día de hoy nos vamos a la tienda de Ross, así que esperen que se queden conmigo hasta el final del video. Ya saben que me gusta traérmelos a estos recorridos para que se den una idea más o menos de lo que pueden encontrar en estas tiendas. Y ya saben que nosotros siempre venimos a buscar descuentos. También recordarte que si quieres ver algún video en especial, pues vea una parte por aquí del video para que veas el video que más te guste. Tengo muchísimos videos de tiendas de segunda mano, de tiendas de Ross, de Burlington. Y si quieren que visite alguna tienda, pues solo comenta en la parte de abajo y yo iré a visitar la tienda para traerte lo más nuevo de estas tiendas. Y también si quieres seguirme por todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, te lo dejo en la cajita de descripción. Y sin más nada que decir, vámonos de shopping. Bienvenidas a todas a un video más. El día de hoy nos vamos a la tienda de Ross para ver lo más nuevo en bolsas. Y vean lo primero que me encontré, este Crossbody por $79, bellísimo. Me gusta porque está muy bien detallado, aparte que tiene todo este diseño como de avioncitos. La verdad se ve muy bonita la bolsa. Vamos a ver una más que encontré aquí en este rack por $79 y vendría siendo esta, que es de la marca de Michael Kors también. Esta ya se ve un poquito más elegante como para llevar a cualquier evento. La otra se ve un poquito como para llevar a alguna fiesta, más casual, más de día. Por $79 encontré esta en color rojo, que ya saben que ya viene el 14 de febrero. Y por qué no, pues que nos regalen una bolsita en color rojo vale la pena muchísimo, ya que estas bolsitas son de marca y te estás llevando bolsitas de buena calidad. Vámonos a ver más bolsas porque encontré muchísimas el día de hoy. Por $54.99 encontramos esta de la marca de Calvin Klein. El precio regular son $138 dólares. Y vean, tiene dos compartimentos para que guardes tus accesorios, tal vez tus tarjetas. Está de $10 la bolsita. Una por $29 dólares, un poco ya más económica, es este Crossbody de la marca de DKNY. Lo que me gustó de la bolsita es que tiene bastante espacio para colocar tus tarjetas y tiene dos zippers para que no se te salga el maquillaje, tus pertenencias. También encontré esta el día de hoy por $49 dólares de la marca de Calvin Klein. Trajeron bastante estos estilos que vendían siendo como Crossbody, pero a mí me gustó esta. Si se fijan, tienen los tres colorcitos que siempre utiliza Calvin Klein para sus bolsas. En esta bolsita los incluyeron. Me gustó también que es un color negro y también la puedes llevar fácilmente a todos lados. $99 dólares el día de hoy encontramos también esta belleza de bolsa. Esta sí que se saca el 10 de 10 el día de hoy porque aparte de que se ve elegante, vean, o sea, la calidad de la bolsa es 10 de 10. Se ve preciosa y los colores están hermosos. Vamos a ver una más por $79 dólares, más casual. Ya saben que Michael Kors siempre está en la tienda de Ross. Esta está también de buenísima calidad. Me gusta que el colorcito azul va a estar en tendencia también en esta temporada. Así que por qué no también comprarse una bolsita en color azul. Vamos a ver un poco más y aquí te voy a mostrar otra por $59 dólares. Esta sí que está también bien bonita ya que es de estas casuales para llevar a todos lados. Y he visto en la tienda el día de hoy que muchas chicas traen como este estilo de bolsas, ya que también la puede llevar al hombro. Me gusta muchísimo que estos colores los combinaron bastante. Esta bolsita tiene todo el monograma también. Así que aquí vamos a ver una más por $59 dólares de la marca de Calvin Klein. El día de hoy encontramos muchas casi por lo regular de esos precios. Las bolsas están bastante amarradas y no se pueden mirar muy bien, pero yo les estoy mostrando más o menos lo que puedo. Porque vean, por acá encontramos una de la marca Dornay por $99 dólares. Y trae también su bolsita cubre polvo en esta parte. Ya saben que este estilo de bolsitas están preciosas. Por lo regular a mí me gustan porque parecen como maletincitos. Estas son 100% de piel. Me gusta que se ven bien elegantes y pues esta bolsita te va a durar bastante. Vamos a ver una más por $49 dólares. Esta es de la marca de Ralph Lauren. Ya saben que Ralph Lauren también está bastante aquí en las tiendas de Ross. Este está precioso porque pues ya saben que es un tipo de crossbody bellísimo. Pero si se fijan el color, es un color camel. Por acá en la parte de arriba encontré esta otra por $19 dólares. Y este tiene como un estilo como de peluchito lo que es cuando se cierra la bolsa. 100% de piel las bolsitas. Y vean el estilo, la verdad se siente que sea de muy buena calidad. La verdad me sorprende encontrar este estilo de bolsas aquí en la tienda de Ross. Ya que ya trajeron mercancía nueva. Así que espérate que es conmigo para seguir viendo más bolsas. Aquí te voy a mostrar una más de la marca de Calvin Klein. Y vean, o sea, el precio es $69 dólares. Este precio sí se me hace súper accesible. Aparte que es un colorcito negro que ya saben que se ve elegante también y casual a la vez. Me gusta que también los colores los combinaron perfectamente. De la parte de atrás tiene como este tipo de estilo. Y el precio son $179 dólares. Así que está de lujo el día de hoy las bolsas en Ross. Vamos a ver una más. Y en este rack encontré una de la marca de Carly Eiffel. Ya saben que esta es mi marca favorita. Tiene un precio de $59 dólares. La verdad no se me hace cara esta bolsa. Se me hace de muy buen precio porque es una bolsa larga que está bien grande y la puedes llevar a todos lados. Vamos a ver una más. Y aquí te voy a mostrar una coach súper linda por $119 dólares también. Me gusta que estas bolsas se van a estar utilizando todo el año. Porque aparte que es un color nude, estas bolsas grandes son las que van a estar también como estilo, como en tendencia. Así que si tienes algunas en tu closet, como yo que las guardo, pues sáquenlas. Porque aquí encontramos otra por $119 dólares de la marca Darnay que está bellísima. Estas bolsas son como les mencioné las que van a estar en tendencia. Me encanta el estilo. Un estilo y también un colorcito nude. Y también trae su bolsita cubre polvos. Vámonos a ver un poquito más. Y ya saben que también Ross tiene muchísimas herramientas para tus ejercicios a diarios. Así que si eres de las personas que hace ejercicio en su casita, aquí tienen muchísimos, muchísimos accesorios para que hagas ejercicio lo que es en tu casita. Disculpen, pero en la tienda hay demasiado ruido. La verdad, este día está un poquito vacía. Pero déjenme mencionarles que aquí encontré una sudera por $24.99. Me llamó bastante la atención porque es un colorcito blanco. Aparte que vean toda la lentejuela que tiene en el diseño. Los colores están hermosos y el color blanco siempre se ve hermoso en las personas. También quiero mencionarles que tienen demasiados muebles, accesorios también para que decores tu cocina. Encontré este por $39. Esto se mantojó como para poner la fruta, la verdura, tal vez algunas bolsitas que tenga por ahí extra. Están perfectos para decoración de tu casa porque por $44 encontré también estas mesitas que se ven hermosas. Si te gusta el estilo farm, estas están perfectas para la decoración de tu casita. También voy a mostrarles un poquito más. Así que aquí hay otro estilo por $29. Son mesitas que tienen como el estilo como despejo. A mucha gente les gusta este estilo de mesitas y decorar sus alas. Estas están preciosas y vámonos a ver un poquito más. Quiero platicarles que desde hace tiempo yo ando buscando un césped para poner lo que es la ropa sucia. Este tiene un precio de $21.99. La verdad no sé si llevármelo. A mí me encanta este estilo farm. Y pienso que para la ropa sucia quedaría perfecto en mi casa. Vamos a ver un poquito más y te voy a mostrar este por $39.99. Este sí me gusta como para el baño. Tal vez si para una recámara quede de $10 o lo puedas colocar también en el baño. ¿Por qué no? Me gusta porque este estilo de canastita le da un look súper diferente a lo que es a tu casa. Vamos a ver más. Y ya trajeron todo lo de Pascua. Créanme, por $4.99 vean esta belleza de huevito que prende. Es como una luz para que tengas alguna decoración hermosa. Ya sea en tu sala, en tu cocina o si te gusta tal vez decorar tal vez algún rincón de tu casita. Estos están perfectos para decoración. Vean $5.99. No lo puedo creer que ya Ross se esté preparando para Pascua. $5.99 y ya saben que aquí vuela todo. De hecho se llevan toda la mercancía. Este también tiene un precio de $7.99. A mí en lo particular, yo no decoro de Pascua, pero sé que mucha gente sí lo hace. Este tiene un precio de $9.99 y vean tiene demasiado glitter en la parte de adentro. Y por qué no, se ven bellísimas las casas también con este estilo de decoración. Este conejo tiene un precio de $6.99. A mí me sorprende muchísimo que se adelante la tienda de Ross también. Aquí hay un accesorio por $8.99. A mí me gustaría este para colocarle dulces o tal vez utilizaría este para colocarle algunas galletitas para los niños. Yo creo que la decoración también se lleva un 10 de 10 el día de hoy. Esta coronita la encontré aquí para la entrada de la puerta por $19.99. Está hermosa ya que tiene un conejito con bastantes huevitos. Me gusta muchísimo también salir el día de Pascua, pero en lo particular casi nunca decoro. Así que vamos a ver una coronita más para ver si me animo y me llevo algunas cositas para decorar la casa. $19.99 esta que tiene demasiadas zanahorias. La verdad está bellísima. A mí me gustaría colocarla en la entrada de la casa. Pienso que se vería hermosa. Vamos a ver un poquito más de lo nuevo que llegó por $12.99. Todavía quedan sudaderas. Ya saben que estos colores pues están hermosos. En la parte de atrás tiene un diseñito como de letras que también se ve espectacular lo que es el hoodie. Por acá tenemos otra por $19.99. Y este se ve como un estilo ya más casual ya que pues lo puede llevar con jeans. Y aparte que saben que en mi ciudad sí hace bastante frío. Así que por eso les estoy mostrando la ropita que trajeron a la tienda de Ross. Vamos a ver un hoodie más. Aquí hay uno por $21 de la marca de Calvin Klein. Bellísimo. Este parece como un estilo oversized. Pero se ve también como, como les diré, como que está este un poquito como cropped up. Se ve bellísimo el color ya que también es un color camel. Por acá te voy a mostrar esta falda que está preciosa. Y de hecho está en tendencia $19.99. Ya ven que este estilo está muchísimo por redes sociales ya que es un estilo coquete creo que le llaman. Se ve hermosa la falda. Yo me la pondría con un tipo de medias para que se viera preciosa. Vamos a ver una faldita más pero esta es un color gris. Así que vamos a buscarle el precio. Por acá lo tiene $11.99. Bellísima también. A mí me encantaría tomarme unas fotos con este estilo de falditas ya que pienso que para unas fotos quedaría también perfecto. Vamos a ver un poquito más. Y en este mismo rack me encontré esta playerita para los chicos por un precio $9.99. Es buenísima marca. La marca Adidas. Si te gusta vestirte de marca pues tienes que darte una vuelta a la tienda de Ross ya que también trajeron playeritas para los chicos. Aquí les voy a mostrar un cardigan por $17.99 bellísimo ya que es un estilo como de crochet. Aparte que los colores bajitos también van a estar como que en tendencias. Así que si andas buscando ropita para esta temporada vete a la tienda de Ross. Aquí tienen este estilo de blusitas por $11.99 bellísimo. Es un poquito transparente pero yo creo que con unos jeans acampanado quedaría hermosa. Voy a mostrarte lo más nuevo en crop tops porque también he visto que muchas chicas utilizan estos crop tops. Se ven súper lindos. $6.99 hay desde color negro hasta colores blancos, colores un poquito más fuertes. En esta tienda tienen de todo. Así que te voy a mostrar esta por $13.99 que tiene demasiados corazones en la parte de abajo. Esta me gustaría llevármela para ponérmela como para el 14 de febrero ya que creo que combinaría perfecto con un pantalón en color rojo. Vamos a ver un poquito más y te voy a mostrar por $4.99 el color verde. Ya sabes que estas blusitas estilo crop top se ven lindísimas. Yo creo que esta combinaría con un pantalón negro, tal vez uno anaranjado. Creo que el color quedaría perfecto. Te voy a mostrar una más por $24.99 la marca Guess porque también llegaron bastantes sudaderas de marca. Así que si te gustan las marcas pues ya sabes que aquí en la tienda vas a conseguir estos estilos. Por eso me gusta mostrarte la ropita que me voy encontrando para que veas la calidad. Por $9.99 también encontramos los body suites que se ven bellísimos con pantalones. Así que también puedes aprovechar para comprarte un body suite ya que también se ven hermosos. Y también aquí en la parte de atrás encontré esta chamarrita de la marca de Calvin Klein. Se ve bellísimo el color. Un color melocotón por $39. Ya saben que también este colorcito va a estar en tendencia el color melocotón. Y se ve bellísima lo que es la chamarrita y es una talla plus. Vamos a ver más. Y este suéter quedé enamorada de él. $24.99. Tiene demasiados florecitas bellísimas. La verdad este estilo se ve único. Me gusta que este estilo también lo utilizan bastantes chicas en mi ciudad. Las he visto con este estilo de suétercitos. Voy a mostrarte un crop top por $19.99 también bellísimo que vendría siendo este. Es un colorcito gris. A mí en lo particular este color se me hace bellísimo. Aparte que es un cuellito de tortuga que se ve precioso también con cualquier tipo de jeans que te pongas. Aquí encontramos una ya más casual que dice París. En la parte de enfrente por $6.99 un colorcito beige. Hay de diferentes crop tops que llegaron a la tienda. Aquí tenemos un suétercito hermoso por $17.99 también estilo de crochet. Me encantan los corazoncitos que tienen en la parte de enfrente. La verdad pienso que este estilo de suétercito luce precioso en las chicas. Así que el color también pues está perfecto. Lo más nuevo que llegó serían como este estilo de blusones. Yo les llamo blusones porque los puedes utilizar también con leggings $12.99. Llegó este colorcito muchísimo a la tienda de Ross que parecen como un estilo de vestido. Así que más adelante te voy a mostrar un poquito más de lo más nuevo. Aquí te voy a mostrar un crop top también bellísimo. Este me encantó el color. No sé por qué ya traigo ganas de comprarme un suétercito o ya sea una blusita en este estilo $12.99. La verdad vale la pena llevártela a casita. También quiero mostrarte que hay demasiadas sudaderas por toda la tienda. A mí en lo particular sí me gusta ponerme este estilo de sudaderas. Porque aparte de que tienen precios desde $12.99 este color está hermoso. Y a mí sí me gustan con estampados. Así que también hay demasiadas chamarritas por $19.99 en este estilo. Que también yo he visto que muchas chicas las utilizan ya que parecen como de esas chamarritas tipo de escuela. La verdad se ve perfecto también lo que es el colorcito. Y una de mis favoritas el día de hoy por $7.99 ha sido esta camiseta de las Sailor Moon. Y si no vieron Sailor Moon pues se lo perdieron porque fueron unas caricaturas súper lindas japonesas. Creo que eran japonesas la verdad no estoy segura pero bellísimas. Voy a mostrarles esta que sí me se sacó un 20 de 20 el día de hoy. La verdad estoy a punto de llevármelo ya que tiene demasiada lentejuela. Es un color bien bajito y se ve preciosa. De hecho yo creo que me la voy a medir ahorita para ver si me queda y llevárnoslas a casita. Vamos a ver un poquito más. Y por $14.99 ya les había mencionado que tienen demasiadas sudaderas. La verdad a mí en lo particular las sudaderas se ven bellísimas. De hecho me acabo de tomar unas fotos en Instagram y las puse allá porque la verdad se ven preciosas. Si te gustan los estampados pues por $13.99 también aquí tenemos una. Esta también la puedes utilizar de la Betty Boo como para el 14 de febrero. El color la verdad se ve bellísimo porque tiene una combinación de estampado con rojo y se ve hermosa. Una más que te voy a mostrar es esta por $14.99 de la Hello Kitty. Si andas buscando también estos animes como estilo japoneses las puedes encontrar en la tienda de Ross. Porque vean este estilo la verdad está bellísimo. La verdad vale la pena llevarse un hoodie en este estilo. Vean tiene demasiadas frutas que vendría siendo como el diseño de la Hello Kitty en la parte de atrás. Quiero mencionarte que también si andas buscando crop tops desde $8.99 aquí en la tienda de Ross vas a encontrar. Ya que para este 14 de febrero el color rojo se utiliza bastante. Esta está hermosa y vean el diseñito que tiene un corazoncito en la parte de enfrente. Aquí te voy a mostrar por $13.99 más crop tops pero aquí encontré otro en color rosa que es parecido al que ya les había enseñado al principio del video. Tiene también corazoncitos en la parte de enfrente nada más que es color rosa. Esta es una belleza en color morado por $7.99. Ya saben que la tienda de Ross tiene demasiados crop tops. Si andas buscando algún estilo créeme que esta tienda está perfecta. Esta me llamó bastante la atención y el color la verdad está preciosísimo para ponerse con cualquier estilo de jeans. Vamos a ver unas de franela por $9.99 porque también este estilo estaba por aquí. Así que yo también he visto que muchas chicas les gusta este estilo como de franela como cuadradas. Así que también a ustedes les voy a mostrar algunas de este estilo de camisetas que están aquí en la tienda. Tiene demasiados diseños el día de hoy. Hay también con este como estampado de $12.99. Este es el estilo que les estoy mencionando desde hace rato que lo trajeron bastante. Son como blusones con estos estampados en diferentes colores. La verdad, miren, aquí les voy a mostrar este por $13.99 en transparencias. He visto que muchas chicas los utilizan como estilo como de cardigans. Y abajo se ponen una blusita con unos jeans. Hay demasiados y demasiados colores para que tú vengas y escojas la que más te guste. También el color rojo está muchísimo en la tienda. Y si andan buscando estos colores para el 14 de febrero, créanme que esta es la tienda correcta. Vean esta belleza de blusita por un precio de $13.99. Me encantó el color. Ya saben que ya viene también mi cumpleaños. Así que pues a tomarse unas fotitos lindas. Tendré que buscar un outfit aquí en la tienda. Así que en el próximo video, espérenme y acompañen. Trajeron demasiados estilos por $15.99. Esta sí que está preciosa. Y tiene demasiado glitter, que es lo que me gusta en las mangas. Aparte que vean, si no te gusta un colorcito rosa, pues puedes optar por llevarte la que está en color blanco. Aquí te voy a mostrar algunos tenis para los chicos por $42.99. Hay tenis de la marca Puma, estilo como de botín. Estos colores también están bellísimos, ya que son colores rojos. Es un size 10.5 y quiero mostrarte también que por aquí tenemos otros tenis bellísimos. Y vean, la verdad, están excelentes. Déjenme ver si tiene el precio $29.99 en color verde. También de la misma marca Reebok está bellísimo lo que es el color. Así que les voy a mostrar algunos tenis porque pues también te puedes llevar algunos tenis para tu familia. Por $19.99 también encontré esta marca bellísima. La marca Champion, ya saben que a mucha gente también le encanta comprarse este estilo de tenis. Y este pues la verdad se saca también un 100 de 100 el día de hoy. Voy a mostrarte unos más y estos son de la marca Guess. Vean estas bellezas de tenis. $36.99 también he visto que los chicos los utilizan con jeans. Y tal vez también con unos shorts quedarían perfectos. La verdad la tienda me sorprende cada día. En bolsas más económicas por $29.99 el día de hoy encontramos la marca Aldo. Casi no han traído bolsas a la tienda. Les he mostrado lo que han puesto. Pero créanme que estos rack a veces los tienen llenísimos de mercancía nueva. El día de hoy no tenemos mucha. Pero les quiero mostrar estas que encontré aquí por $49.99. Buenísima marca, la marca DKNY. De hecho estas casi nunca las veo rebajadas porque es buenísima calidad también lo que es la bolsita de la DKNY. Y te va a durar bastante que es lo que más me gusta. Voy a buscar una más y aquí te voy a mostrar esta que también es de la misma marca DKNY en color Fuchsia. Vamos a checar el precio $34.99. Este vendría siendo un crossbody. La cadena se ve hermosa. Se ve 10 de 10 también. Aquí en la parte de abajo encontramos esta en color Tornasol por $27.99. Esta es de la marca Aldo. Se ve preciosa porque estos colores la verdad brillan demasiado. Y déjenme mencionarles que yo tengo una parecida en color plateado. Pero es de la tienda de Victoria's Secret. En la parte de aquí te voy a mostrar esta por $29 de la marca de Sting Madden. Buenísima marca. Y de hecho como ya les mencioné no hay muchas bolsas. Pero les estoy mostrando lo mejor que encontré el día de hoy aquí en la tienda. Y gracias a todos por quedarse hasta lo último del video. No olvides suscribirte. También puedes compartir o también apoyenme con un like para que este canal siga creciendo un poco más. Nos vemos en el siguiente video en la tienda de Ross. Cuídense.